La idea es que los caras que no se acuerdan La alemana, la alemana, se acuerdan La alemana, se acuerdan Verás la paz Y sé, 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 ya voy a ganar Tanto iris, tanto iré Poder esperar Serra, serra, no voy a ganar Poder, serra, no voy a ganar Serra, serra, no voy a ganar Serra, no voy a ganar Serra, no voy a ganar Poder, serra, no voy a ganar 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 me y en el 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 ¡Gracias! ¡Gracias!